Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa País de Boca. Hoy empezamos nuevamente con nuestros invitados, invitados interesantes, invitados de lujo, digo yo, porque son parte de nuestros gobernantes, nuestros líderes, que hoy vamos a conocer a nuestro amigo Alberto Eloy Carrillo. Un aplausito para él. Secretario de la TIC. Yo voy a decir simplemente secretario de la TIC, porque esa secretaría tiene un nombre como largo, ¿no, Alberto? Mucho gusto. Gracias por haber venido, por estar conmigo. Marcos, muy amable por su invitación a su programa. Y dentro de la secretaría es poco conocida, ¿cierto, la TIC? Sí, realmente la secretaría es una secretaría joven. Ya, nueva. Sí, eso tiene alrededor de unos tres años. Ah, ya. La secretaría es la más joven en estos momentos de la administración. Lo que tú decías un poco de que es un poco extenso el nombre. Ya hablamos de TIC solamente porque es la secretaría de Tecnología, de la Información y Comunicación. Y hay que agregarle que a veces se dice e-innovación. Ah, sí, también. E-innovación, sí, señor. Entonces nosotros manejamos todo lo que es la infraestructura tecnológica del municipio. Ah, ok. Y de todo lo que es referente al municipio. ¿Solo municipio? Solo municipio, correcto. ¿Solo lo que tiene que ver con la alcaldía y con toda su oficina? Sí, señor. ¿Ustedes manejan esa información? ¿No hacen un servicio a la comunidad? Sí, claro. Sí, estamos... Nosotros, cuando, por eso hablamos del municipio, o sea, somos una secretaría transversal en la alcaldía, pero también ofrecemos muchos servicios basados en tecnología a la comunidad en general. Y Alberto, así, el más importante o el más, por el cual más recurre la ciudadanía con ustedes, ¿cuál sería? Como un objetivo, como un ejemplo. Bueno, nosotros tenemos unos espacios que se llaman unos puntos vivos. Tenemos unos salones comunales. También tenemos unos kioscos digitales. Todos esos espacios son abiertos a toda la comunidad en general. Ya. Entonces, en esos espacios, pues, existen equipos de cómputo con conectividad. Wi-Fi. Wi-Fi, sí. Todo lo que hace referencia a conectividad, o sea, están conectados. La comunidad puede hacer fácilmente a ellos, es para que puedan hacer uso de todos los servicios digitales que tiene lo que es gobierno en línea, o sea, todos esos procesos que pronto las personas van hasta la administración a hacerlo, lo pueden hacer en línea y nosotros los asesoramos a que eso se dé. Ok. También estamos dándole muy fuerte a lo que es capacitar a las personas en competencias TEI, competencias de tecnología de la información. Se están certificando, nosotros generamos los espacios, buscamos los tutores. En el momento tenemos más de 30 mil usuarios. En este poco tiempo que llevamos en la administración, llevamos más de 500 personas certificadas. Ah, ok. Entonces, eso es como lo más cercano a la comunidad. Estamos aportando fuerte al manejo de las tecnologías. No solamente el uso de cómputo, de certificarse, sino ya inclusive en audio y video. Ah, ya. Sí. Ampliando completamente el panorama. Sí, o sea, estamos ampliando, digamos, tratando de que toda la comunidad esté acorde al proceso de evolución de las tecnologías, o sea, que tengamos, por eso hablamos de competencias, de que todas las personas en algunas ocasiones tienen un estudio específico, pero llegamos a una oficina, a un trabajo, entonces nos solicitan, deben manejar diferentes sistemas de información, ofimática y eso. Entonces, a veces nos cuidemos un poco y se nos cierran algunas puertas porque no se hace. Entonces, el objetivo de nosotros, de la administración y de la secretaría es que todas las personas, todos los barranqueños puedan tener esa competencia. Ah, estando al día en lo que es el tema de comunicación. Y es totalmente gratis. Ah, esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte. Listo. Entonces, mira, Alberto, yo te invité a, voy a cocinar unos trocitos de carne a la parrilla, una parrilla aquí en la cocina, ¿cierto? Y quiero dar unos tips de cómo hacerla rápidamente y buscarle los puntos, cuándo sale la sal. Yo te voy a enseñar aquí junto conmigo, vamos a ver los ingredientes muy sencillos con una ensaladita simple para que podamos conversar de esta información tan importante, ¿te parece? Muchas gracias. Vamos a cocinar. Vean los ingredientes. Lomo a la parrilla con ensalada tomate. Ingredientes. Una libra de lomo de res en trozos gruesos. Dos tomates grandes. Un pepino. Dos cucharadas de queso parmesano rallado. Sal y aceite. Alberto, entonces, ¿te gusta la carne o no te gusta la carne? Sí, claro. ¿Sí? ¡Qué harto! Sí, sí. O sea, si tú me pones a escoger entre carne, pescado y pollo, pues me gusta más el pescado. Pero uno no tiene como esa cultura de estar comiendo pescado constantemente, pero sí, sí me gusta mucho la carne. Pero definitivamente el pescado es mucho mejor alimento que la carne. Tiene una cantidad de propiedades. Y en Boca Chico, ¿sí? Boca Chico. ¿Tú eres de acá? Sí, yo soy barranqueño. ¿Barranqueño nacido y cuidado y estudiado y todo? ¿O salió a estudiar afuera? Bueno, yo nací en Barranca Bermeja. Creo que he vivido casi toda mi vida acá. Solamente salí cuando gran parte de la universidad me tocó trasladarme, digamos, por obligación. Ya. Y, o sea, desde el principio. Yo estuve acá en mi preescolar, en un conocido acá, preescolar Santander. ¿Santander se llama? Ya. La del preescolar, todavía existe. Ya. Estuve en mi primaria en el colegio, la central integrada, donde en ese momento mi señora madre era directora. Ah. Y es un poco complejo, ¿no? Es complicado, ¿ah? Hay gente que cree que, ah, como es la directora o como es una profesora importante, entonces es más fácil. ¿No es así? No, no, no. Es más complejo todo. O sea, yo creo que yo tenía más disciplina ya que cualquier otro. O sea, ella siempre nos inculcó de que uno, cuando tiene ese tipo de cargo, de responsabilidades, y tiene a alguien muy cercano, familiar, debe exigirle más. Tiene que dar el ejemplo. Y es, exacto. Y eso me ocurrió en muchas ocasiones. Mierda, le claro, complicado. Sí, claro. Sí. Después, ¿cómo se llama la señora madre? ¿Va a mandar ya toda esta vía a su madre? Sí, señora madre. Le mandemos un saludito ahí. Señora madre Carmen Vargas. Qué lindo, ya. Saludos a... ¿Y sigue trabajando? No, ya se pensionó. Ah, ya está descansando. Seguro casi que toda su vida trabajó en el sector. Qué lindo, ya. Pasé ahí al técnico industrial. ¿Ya? Donde hice mi bachillerato. Después pasé a la UIS, donde empecé, fue, digamos, de una de las primeras promociones que ingresamos aquí en la UIS de Barranca Bermeja. Ah, ya. Y, pues, hubo algún momento en que iban a haber traslados hacia Bucaramanga, entonces, porque se debían terminar allá. Y yo fui uno de los que salimos a terminar a Bucaramanga. Afortunadamente, terminé mi ingeniería de sistemas allá. Y hace poco también hice un podcast, un envío, una maestría en gerencia de negocios. Tenía que tener el esfuerzo ahí de estar viajando constantemente, pero lo pude hacer. Y, digamos, laboralmente seguí como las líneas de mi madre. Ya. Fui docente, volví, tuve la gran oportunidad de trabajar en el técnico industrial, en el CAS, técnico industrial, donde estudié. O sea, ya llegué a ser compañero de muchos que fueron mis profesores. Pero fue una experiencia muy buena, maravillosa. Bonita debe ser, bonita. Y, además, que yo me imagino que, independiente de lo que quieras, si yo tengo un alumno que yo le enseño, y resulta que después el alumno salió buenísimo y termina siendo profesor, yo creo que los profesores deben sentirse orgullosos de esto. Sí, claro. O sea, llegaron más allá incluso de lo que pensaban contigo. Sí, sí, claro. Esa, ellos, inclusive algunos que encontraron me decían que para ellos es gratificante el ver de que el esfuerzo que hicieron sobre cada, sobre una persona, en ese caso, en el mío, se haya forzado tanto a poder querer ser profesional, a querer, y volver a retomar las toldas de la docencia, yo creo que es una, es algo muy importante. O sea, claro que es un, es una profesión muy bonita, y no solamente bonita, sino todo lo que usted puede generar en una persona. Sí, la capacidad de influir. La formación, ojalá pudiéramos mucho valorar esa, esa gran profesión, para poder decirle a nuestros docentes que genera mucho en nosotros. Sí, claro. Y imagina, y su mamá, orgullosa de... Sí. Pero, pero en términos, Alberto, en términos de, porque ya ahora te fuiste al lado, al sector, digamos, público. Sí, señor. Y, y esto es mucho, mucho política también, para que estamos con cuenta, ¿cierto? O sea, al ser servidor público tienes que encertarte en el tema político. Sí, claro. ¿Y cómo te has ido ahí? ¿Cómo te has sentido ahí? Voy a, antes, para antes que me contestes, te voy a dar un, vamos a, mira, yo puse a calentar, la parrita siempre tiene que estar calientita. Tú pongas, pones la manita ahí, ¿cierto? Que sientas el calorcito que puedas aguantar. Sí, claro. Pero se pone toda la llama. Claro, toda la llamita, y después la bajamos un poquito cuando ya esté bien caliente. Sí. Que aguante por lo menos unos cinco segundos, ¿cierto? Uno, dos, tres, que aguante la parrita cinco segundos, entonces está bueno. Si no la aguantas, está muy caliente. Y si pasa más de cinco, entonces significa que está muy fría. ¿Listo? Y la vamos a poner, vamos a poner las carnecitas enteritas, mira. Yo compré uno, uno, estos serían como unas chatitas, pero bien gruesas, ¿sí? Y las vamos a poner por un ladito, ahí. Y las vamos a dejar tranquilitas, sin agregarles nada, ¿cierto? Ahí las vamos a dejar, sin hacerles nada, sin agregarles nada, y se empiecen a agredar. ¿Cuándo las vamos a dar vuelta y cuándo le vamos a agregar sal? Primero que nada, cuando veas que ya se está cocinando, que se ve que se está subiendo el, 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 la cocina. El tono, el tono. Cierto, el tono por el borde. Empieza a salir y gotitas de sangre por este lado, ¿cierto? Bastante, entonces la vamos a dar vuelta y ahí vamos a agregarle sal, ¿te parece? Listo. Entonces, ¿qué me decías de la parte de tu trabajo ahora? Bueno, este, también, digamos, simultáneamente tuve una oportunidad, también muy inteligente a mí, en la docencia, pero en las universidades, ¿sí? Digamos, el, el, los estudiantes que uno tenía, pues, lógicamente, por edad son diferentes, pero uno aprende de todos. Sí, claro. Yo considero que sea desde niños hasta los adultos, profesionales. Hay, siempre hay que enseñar. Todos los días aprende. Sí, claro. Es una, es algo que, que es una, una experiencia muy gratificante. Yo sí le agradezco mucho también a, a Dios, principalmente por haberme dado la oportunidad de, de tener ese espacio. Pero bueno, hoy estamos en, en otro que también, pues, le agradezco a Dios, al señor alcalde que, que me dio la oportunidad. La confianza, ¿sí? La confianza de, de, de confiar en un barranqueño que, digamos, se esforzó profesionalmente y que le dio, digamos, una, una responsabilidad importante. Yo siempre, uno en la vida trata como de proyectarse. Yo tenía como de proyección, siempre quise aportarle a mi municipio, lo, lo quiero mucho. Y mi idea siempre era de querer aportar, querer aportar de una u otra forma al municipio. Y yo creo que para aportar hay que prepararse también. Sí, claro. Si no, de qué manera. Mira, vamos a, antes de, no las vamos a dar vueltas, sino que como queremos hacerle ese canaladito bonito que se ve en la parrilla, las tenemos aquí. Vamos a hacer un giro de unos 45 grados de la carne, ¿sí? No completo, no 90, sino 45. Ahí, ahí se debe de, o sea, primero vamos a, como que coge un poquito de, de calor para poderlo hacer. Y vamos a girar las 45 graditos, ¿cierto? Ahí, y las vamos a volver a dejar ahí tranquilitas, ¿cierto? Que se sigan cocinando ahí, ¿sí? Perfecto. No le vamos a agregar nada, ¿cierto? Las vamos a dejar ahí, que se cocinan tranquilitas. Una parrilla, yo traje una parrilla aquí. Esta es mi parrilla, regalona, está como feita, pero es regalona, ¿sí? Anda conmigo para todos lados, ¿cierto? ¿Cierto? Perfecto. Y, pero es difícil, ¿eh? Difícil, ¿no? El trabajo político. Vamos a, antes de que me conteste, porque me interesa el tema, pero me pica el tiempo, o Alberto, yo tengo que ir a saludar a mi auspiciador, entonces a la vuelta me vas a contar algunas cosas bonitas que hayas visto en tu trabajo y algunas cosas que no son tan bonitas, ¿te parece? Vamos a ir a la pausa. Antes de irme a la pausa, recordarle a mis amigos de las casitas, y Alberto, para ti también un ratito, si necesita, hay un, tenemos un centro ontológico de primera calidad aquí en Barranca de Almeja, se llama Implantarte, entonces cualquier damita que necesite, o un señor, o tengan un problema dental, o quieran una sonrisa, Diseño de Sonrisa se llama hoy en día, ¿sí? Sí, señor. Entonces, vayan allá, buenos precios, ¿cierto? Y le van a acomodar un presupuesto para que usted pueda sonreír alegremente, ¿le parece? Nos vamos a la pausa y volvemos, pero en un minutito, no se lo pierdo. Muebles rústicos El Bosque, con garantía total y madera de la más alta calidad, también encuentras filtros purificadores de agua, visítanos en la calle 49, número 2122 y 2196. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales, y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo, las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del barrio Galán, diagonal a la registraduría. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte, presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, barrio Galán. Distribuidora La Paz, tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Mira, este platito va a quedar ideal acompañado con un arrocito. No lo vamos a hacer ahora porque ayer hice arroz, antes de ayer hice arroz, entonces, pero sí, si vas a poner una porción de arroz, perfecto. ¿Y qué arroz? Excelso el sol. ¿Por qué este arroz es barranqueño, Alberto? ¿Cierto? Tú eres quien eres de acá. Este arroz lo fabricamos acá. Manos barranqueñas, damos trabajo para barranqueños y es rico y rendido. No solamente porque es de acá. Y crecimos comiendo. Claro, y es rico, rico, rico. Entonces, y si van las mamitas, si van el primer sábado acá a mí, le van a hacer un descuento especial. Llegó el tiempo de darle vuelta. Mira cómo está saltando la... Sí, lo que me estás diciendo ahorita, el tono rojo. El tono rojo, empezó a salir la sangrisita por acá, porque ya se cocinó hacia abajo. Mira cómo está por el lado, se nota que está cocinadito. Tiempo de darle vuelta. ¿Cierto? Tiempo de darle vuelta. Mira, ¿ves? Entonces, lo damos vuelta. Y en este momento, entonces, le vamos a agregar la sal. Yo aquí tengo una sal condimentada con un poquito de cebolla dulce. Y le vamos a agregar la salsita en trocitos. Ojalá una sal marina, ¿cierto? Granos, grandecitos. Mira, le vamos a dejar la sal y lo vamos a dejar ahí nuevamente. Lo mismo que hicimos en el tiempo pasado. Esto yo lo compré con huesito, le da un sabor muy rico. Es como una chuletita de vacuno, ¿listo? Le vamos a agregar la sal ahí, lo vamos a dejar tranquilo. Mientras tú me vas a preparar la ensaladita. Yo quiero acompañarla con una ensaladita de tomate con pepino y quesito parmesano. Entonces, se la dejo en sus manos. A ver cómo está Alberto para preparar una ensalada. Bueno, Marco, yo primero voy a hacer algo que comúnmente hago, que es al tomate yo le quito la concha. Claro, claro. Hágalo, como usted crea, como a ver si se maneja. Tenga cuidado con los deditos. Siempre cortando hacia abajo, hacia la tabla, ¿cierto? Eso, perfecto. Esa es la idea. El cuchillo está un poquito mañoso, pero es que desconoce la mano. Entonces, es el tema. No, esto me recuerda. Pero, ¿le gusta pelarlo? Sí, me gusta sin la concha. Sin la cáscara. La cáscara. Ah, ¿sí? Ah, es mañecito, Alberto. No, no, me gusta. ¿Y la mamá lo consiente ahí? ¿Qué quiere el niño? Yo soy muy fanático del huevo en perico. Ah, sí. O sea, el que le decimos nosotros aquí, huevo en perico, que es cebollita, tomate. Cebollita, tomate. Me gusta mucho prepararlo. Y, pues, la concha ya hace un tiempo no lo, digamos, por cuestiones de salud. Sí, porque es que tuve en algún momento un compañero que tenía conocimiento de... ¿De comida? Sí, no, más bien del campo. Ah, ya. Él me decía que era, digamos, que cuando este, lo que es el tomate tiene en algunas ocasiones muchos animalitos que lo afectan. Entonces, tiene que estar fumigándolo. Entonces, todo ese factor cae sobre la concha. Pero todo lo que es verdura y fruta hay que lavarlo muy bien. Sí, lavarlo muy bien. Pero entonces, llegamos, él no me dijo específicamente que debiera ser sobre la concha. Pero ya me quedó como esa idea. Y uno queda un poquito chocho en eso. ¿Y lo vas a dejar enterito o lo vas a picar? No, yo lo dejo entero. Ah, listo. Perfecto. Entonces pica el pepino y le agrega el... Mira, aquí tiene parmesano. Aquí tiene sal. Y aquí tiene aceite. Bueno, este... Inclusive, este tipo de cosas me dice mi señora esposa. Bueno, nos la había contado un poco que soy un hombre felizmente casado. Ah, qué lindo. Tengo una hermosa hija que nació el año pasado. Ya cumplí su primer añito. Sí, qué lindo. Y con mi esposa, pues ya también llevo más de cinco años casado. Ella es una fanática de su esposo. La quiero saludar, mi amor. Sí, claro. Un saludito a la señora, qué lindo. Un saludo aquí desde la cocina de Apeir de Oca. Mi esposita Diana Rodríguez, que ya sabes que yo la amo. Claro, por supuesto. Muy bien. Se me puso romántico el secretario. Se me puso romántico el secretario. No, ya, ella... Cuando tengo todo tipo de programas, está pendiente. Yo sé que me va a seguir en ese espacio. Y sí me gusta decirle algunas. Claro, que está bien. A veces no crea que pronto las ocupaciones de uno las tiene al lado y no les dice cositas. Sí, claro. Se le olvida. Uno cree que lo tienen por sabido y es bueno estar recordándolo todo el tiempo. Sí. Eso, que nunca se pierda. ¿Dónde la echamos? Acá. Aquí, quiero que me la haga. ¿Acá? Sí. Vamos a hacerle al menos una pequeña... Eh, qué buena. Muy bien, perfecto. Eso, eh. Ah, sí se maneja. Parece que me mandan a cocinar en la casa. Ah, no, no, a mí me gusta, a mí me gusta. Lo que pasa es que no... No le, de pronto, no le queda uno como... Perfecto, perfecto. Listo, ahí y la condimentadita, y la condimentadita. Cierto, ahí tiene aceite, tiene sal y creo que le denle el parmesano para que quede rico. La carne ya se nos cocinó. ¿Ves? La dimos vuelta, le agregamos sal por los dos lados, la tenemos lista. Echadle un poco de... Le voy a echar también al gusto, como me gusta comer, digamos, el mango con sal. Yo primero le echo la sal y después le echo el limón para que se esparza un poco el sabor. Ah, perfecto. El sabor. Claro, y suelta los jugos. Exacto. Eso. Ahí le queda bonita la ensaladita, ¿eh? Mire, se luce. Vamos a la última pausa entonces, Albertito. La última pausa comercial y volvemos ya a probar la carnecita, ¿te parece? Vamos a la pausa. Volvemos. Antes de irme a la pausa siempre se me olvidan los amigos que hacen posible este programa. A usted que tiene su casita, si necesita algún mueble, va ahí a Muebles Rústicos en el Barrio Colombia. Oiga, tiene unos muebles espectaculares. Y buenos precios. Así que cualquier cosita va para allá. ¿Le parece? Claro, perfecto. Vamos a la pausa y volvemos. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la Registraduría. En Estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzcas siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno, en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza, realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Vermelha. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Albertito, mira, otro producto arranqueño, sin gras, producto arranqueño de Multinza, de nuestros amigos de Multinza. Producto biodegradable, suave de aroma, limón, no contamina el medio ambiente, que nosotros tenemos tanta buita y todo. Mira cómo es de linda la cocina. Entonces ahora, como usted ya veo, ya vi que lo mandan a cocinar, ¿cierto? Ya me di cuenta por la ensaladita perfecta que hizo. Le voy a regalar uno para que se lo lleve para la casa. Entonces cuando la señora diga, vaya a limpiarme la cocina, usted se va a poner contento porque va a usar un buen producto, ¿le parece? Se lo lleve para la casita. Listo, muchas gracias. Y termine la ensalada porque está perfecta. Dejemos esta aquí, que no se le olvide porque siempre hay invitados que se le ha olvidado. Alíñela. Bueno. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, ya le he hecho un poco de sal. Sí. Aceite. Aceite ya le he hecho. Quiero, no sé si... ¿Y palmejanito? Sí, la vamos a echarle palmejanito. Abrirlo un poquito porque yo quiero que caigan todas. Ah, perfecto. No, no, tiene esa técnica. Tiene esa técnica. Y vamos a echarle... Rico, ¿eh? Sencillito. Perfecto. Muy bien. Y aquí están los pedacitos de carne, los vamos a poner los dos. Mira cómo quedaron de rico. ¿Ves? Sencillito. En el caso de... Siempre, siempre, cuando se hacen al carbón, ¿cierto? Perfecto. Mira que quedaron bonitos. Al carbón, que le da el sabor a la leña, al humo, ¿cierto? Delicioso. Pero si no hay, una parrita sencilla y hace uno pesito, así como una escena romántica con la señora. ¿Qué le parece, no? Excelente. Ya que le estaba mandando saludos. Ya no nos queda más el programa, se nos fue. El programa volando. Me alegro que me hayas venido a ver. Me alegro conocerte, ¿cierto? De lo que están haciendo. Mándale un saludito a la ciudadanía. Me gustaría decir, por ejemplo, un tip. Si tienen alguna necesidad puntual, diríganse a la Secretaría. Pero algo específico. Que tú sabes que la gente más necesita. ¿Qué es lo que sería? Bueno, este... Quisiera decirle a la comunidad, pues, que tenemos espacios abiertos a que nos acompañen a los diferentes puntos, puntos VIVE, inclusive a la misma Secretaría. La Secretaría queda en el cuarto piso de CPC. Ya. Bloque uno. Ok. Si ustedes quieren un requerimiento. Nosotros le estamos enfocando mucho a las competencias basadas en tecnologías. Porque nosotros sabemos que eso también le ayuda a fortalecer la hoja de vida a las personas. O tener mayor, digamos, compromiso en lo que tienen. Le da unas mayores competencias. Entonces, queremos que de primera mano empecemos por ese proceso. Eso yo sé que les va a ayudar mucho. Ya hemos tenido muy buenos resultados con personas que han estado en estos procesos basados en competencias de tecnologías. Son certificados. Le permite ampliar su ámbito laboral. Y nada. O sea, todo lo que requiera. Estamos haciendo otras gestiones para que, como lo tenemos dentro del plan de desarrollo, haya democratización de la tecnología. O sea, que sea más fácil el acceso a la comunidad. Y para todo. Y que sea para toda la comunidad. No solamente el sector urbano, sino el sector rural. Perfecto. Me parece interesantísimo. Y son los nuevos tiempos, ¿no, Alberto? Sí, claro. Y como dices ahí tu camiseta, aquí en Barranca Hermes es posible, ¿no? En Barranca Hermes es posible. Listo. Bueno, despedirnos. Se nos fue el programa Volando. Agradecerte por haber venido, ¿cierto? Y aquí está su casa. Marco. Cuando guste. A los colombianos. Un abrazo, mano. A los colombianos. Claro, sí. Los otros somos muy grandes. Y los barrancaños también. Y a mí me han recibido, pero Mara, y esa gente viene en esta tierra, así que yo feliz. Por eso estoy aquí metido ahora haciendo un programa, ¿sí? Sí. Entonces nos despedimos y vean los próximos capítulos. Como les decía, cualquier cosita que tenga que informar, algo importante, algo que vaya a hacer, este es su casa, ¿le parece? Muchísimas gracias, Mara. Entonces nos vemos en el próximo capítulo, como siempre digo, con lindos invitados y rica comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!